En este Día de la Raza, somos el futuro. Conmemorando el Día de la Resistencia Indígena Negra y Popular, los estudiantes del Centro Tecnológico de Masaya participaron de una pasarela creativa con trajes elaborados de manera artesanal y que representan la riqueza ancestral de los pueblos autóctonos. Nosotros venimos representando al curso de decoración y montaje de eventos del matutino. Nuestro traje está diseñado con pedrería, tela y saco de bramante fino. Y también tusa, joyería, satín, chifón y pintura. Pues representar a las mujeres que somos de mestiza, sus raíces de donde vienen. El diseño pues lo elaboramos, cada uno aportó sus ideas en el curso. Inspirada también en la cultura, ya que hoy estamos celebrando el Día de la Resistencia Indígena Negra y Popular en Nicaragua. En este evento se reunieron estudiantes de carreras técnicas, que pusieron mucho esfuerzo en representar cada indumentaria. Los jóvenes de nuestro Centro Tecnológico, ellos han decidido diseñar esos trajes, donde tratan de rescatar toda la vestimenta antigua de nuestros antepasados, en saludo a esta efeméride tan importante, que es el Día de la Resistencia Indígena Negra y Popular. Además, contaron con la exhibición de platillos típicos a base del maíz, indispensable en la gastronomía nicaragüense. En Crónica TN8, Telma Benavides. El Ministerio de Educación, en coordinación con el Gobierno Regional Autónomo del Caribe Norte, organizaron un desfile con estudiantes de los diferentes centros escolares de Bilwi, conmemorando este 12 de octubre, el Día de la Resistencia Indígena Negra y Popular. Hoy un día más, recordando, celebrando el Día de nosotros, el Día de nosotros, los indígenas, de nosotros, los negros, en este día de conmemorar nuevamente esa lucha que hemos venido teniendo, con el acompañamiento sobre todo, y todo el caminar a andar con el Frente Sandinista. La actividad sirvió para recordar la lucha de los pueblos indígenas, por la permanencia de su identidad, cultura, valores y tradiciones. Es una manera donde ellos vienen y comparten lo cultural, lo propio, su baile, sus tradiciones, y lo hacen a través de todos los instrumentos musicales con los que cuentan en las escuelas. La Costa Caribe es una región multiétnica, es por eso que hoy rememoramos una vez más el inicio de la lucha de los pueblos originarios contra la dominación colonial y celebramos la reivindicación de nuestros derechos ancestrales. Es importante celebrarlo, no solamente presentación de la banda está haciendo, sino que enseña los mensajes bonitos, nuestra historia, mensajes muy importantes, la tradición, la comida, nuestra identidad, está hablando. Lo estamos celebrando con bastante júbilo, con alegría, con bastante tradición de manera cultural aquí en la ciudad de Bilbo y Portocabeza. En esta segunda etapa de la revolución, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través de las diferentes instancias viene restituyendo el derecho de los pueblos indígenas y comunidades étnicas en el Caribe nicaragüense. Desde Bilbo y Paracrónica TN8 informó Elvin González. Estudiantes del Centro Tecnológico Pepe Escudero realizaron la Expo Folclor 2023 promoviendo el arte, cultura y gastronomía de nuestros pueblos indígenas y afrodescendientes en conmemoración al Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular. Se ha incentivado a los estudiantes y también el área administrativa a realizar la actividad en conmemoración y homenaje más que todo a la Resistencia Indígena y Popular. Se está haciendo una pequeña quermés o feria en donde se están presentando algunos platos típicos de nuestro país. Como nicaragüense, la Resistencia Indígena fue un movimiento trascendental que transformó la vida de los indígenas, una lucha de armas de pólvora contra armas rústicas que se convirtió en uno de los sucesos representativos en nuestro país. Durante la actividad, los estudiantes junto a docentes presentaron platillos típicos, bebidas y postres representativos de nuestra gastronomía nicaragüense. Asimismo, expusieron la importancia del rescate de las tradiciones. Nuestros indígenas, nuestros hermanos y hermanas que lucharon con tanta fuerza y amor por lo que nos pertenece. Y que el día de hoy continuamos esas luchas, esas batallas, pero en un contexto diferente, ya no con la guerra. El Centro Tecnológico Pepe Escudero atiende a más de 4.000 protagonistas de León y sus municipios en cursos y carreras técnicas relacionadas a los sectores productivos e industria y construcción, hotelería y turismo. Para Crónica TN8 Excel Real.